hola les traigo un nuevo tutorial acá en organitos varios y hoy vamos a hablar sobre el amperímetro universal este como lo podemos reconocer bueno este no trae ningún tipo de leyenda pero podemos reconocerlo principalmente porque la aguja siempre estará en el medio en un cero y entonces tendrá una escala hacia la derecha y una escala hacia la izquierda los otros tipos de relojes universales no tienen esta escala ok si es un voltímetro tiene una escala aquí en cero con una aguja y la aguja estaría en cero y iría incrementando el voltaje hacia la derecha a media que va subiendo voltaje y llegaría solamente hasta 16 18 si una línea de aceite tendría una tubería por aquí enroscable que se puede sacar abrir no importa un tubito muy delgado que se iría al al motor al bloque en la línea de aceite si fuera una un reloj para medir temperatura si tendría una tubería pero sería hermética no se podría despegar de este lado ni tampoco del otro aunque el otro lado tendría un bulbito que donde descansa la temperatura y ahí sí tendría una rosca pero esta rosca no tiene que ver con la tubería que es hermética lleva un gas adentro si esa tubería se abre se pierde ese reloj pero bueno vamos a hablar específicamente de este que reconocemos por esto que tiene un cero en el medio la aguja puede andar hacia la derecha o a la izquierda dependiendo de la conexión y dependiendo como esté trabajando el alternador y la batería este aparato se conecta en la línea que va la línea positiva del cable que va del alternador del positivo que va a cargar la batería ahorita se lo voy a mostrar en un esquema eléctrico adicionalmente voy a mostrar en este tutorial cómo es internamente él y cómo desarmarlo para desarmarlo bueno él trae aquí su positivo o negativo vamos a para desarmarlo como puede ser una destornilladora así tiene que ser duro y puyudo como esta pieza está agarrada así para todos los lados tenemos que abrirlas meterle algo para abrirla entonces bueno vamos a abrirlo aquí con esto le hacemos una palanquita así hacia arriba debe ser puyudo pero también debe ser duro que bueno esta es la primera parte porque una vez que abramos acá vamos a utilizar otra herramienta está bien está bien hermético esto bueno vamos a hacer algo vamos a utilizar esta yo la hice en esta parte del pico acá para poder agarrar aquí ahí pero tratamos primero de hacer y así con esto pero en sí lo que queremos es levantar un poquito acá de inicio pues una vez que levantemos aquí así ya después tenemos que utilizar es una pinza una pinza parecida esta era un poquito cuadradita aquí pero le dice que quedó un poquito cómica aquí cómica para que pudiera luego la pongo aquí y la voy levantando la pongo ahí y la voy levantando ahí va ahí voy la voy levantando la voy levantando le vamos dando le vamos dando hasta que vean que sale suavecito cuando lo vayamos a armar hacemos el mismo proceso pero al revés lo ponemos así y agarramos puede ser un cartillo esto es así chiquitico y lo vamos cerrando hasta el final y después que quede ahorita quedó así va entonces le pegamos aquí para que el cierre y agarra otra vez esto es todo muy bien y la o cuidado que no se nos vaya a dañar a romper el vidrio ah bueno vamos a sacar estos dos tornillos él trae acá un aislante porque si por aquí pasa corriente positiva no debe tener contacto con el hierro lo que te hierro va a ser tierra sacamos las tuercas que son dos sacamos el aislante también sacamos dos arandelita él saldría sale acá guas así tiene el soldado acá como ha remachado una una pletina de cobre que lo que hace es puentear esta zona con esta en el medio de las conexiones le sacan dos orejitas que donde va una aguja magnética que recibe yo lo voy a hacer una cosa lo voy a acercar un poquito porque no me está marcando mucho la la corriente que pasa por acá entonces lo voy a acercar más cualquier corriente que pase por acá esta tiene estas dos orejitas que lo voy a pegar más para que reciba un poquito más el magnetismo el nombre de maravilla a la espada del maravilla a la espada de la espada del maravilla la corriente que es muy fuerte con la tela de la espada del baravilla tiene un imán ahí vamos a lo ir listo bueno así es internamente este es para ti este es para ti Eso es todo, vamos ahorita a ver un gráfico, como conectamos el amperímetro, el amperímetro siempre lo vamos a conectar en la línea en serie, pero en que parte, bueno aquí tenemos el alternador, tenemos que identificar el cable que dice BAT del alternador a la batería a cargarla, va en esa dirección, ese cable más o menos tiene que ser 10 o 12, positivo, el negativo de la batería va a tierra y el negativo del alternador también va a tierra, entonces vamos a colocar amperímetro, lo colocamos en ese cable que va del alternador a la batería que lo va a alimentar, abrimos el cable, hacemos una, interrumpimos y lo vamos a meter para el amperímetro, positivo, negativo y aquí tenemos el amperímetro con su agujita, con su agujita, así lo vamos a colocar, cuando el alternador esté bueno, esté mandando corriente, la corriente va a circular, pasará a través del amperímetro y circulará, la aguja va hacia la derecha, especialmente va a mandar a bastante corriente el alternador cuando encendemos el vehículo, el arranque consumió mucha corriente, esa corriente que consumió el arranque tiene que ser repuesta, recuperada por el alternador, entonces en ese momento el alternador manda bastante corriente para cargar la batería otra vez y en ese momento debe marcar bastante amperaje, quizás 10, 20, 30, 40, 60, debe marcar, pero en ciertos minutos ya la aguja se posesionará cerca de cero, ahora si prendemos la luz alta del carro, como esa luz está consumiendo corriente, entonces en ese momento el alternador mandará más corriente y así por el estilo, tocamos la corneta, esa corneta como va a consumir corriente la va a leer acá, si el alternador está malo, la corriente ahora iría del positivo de la batería al alternador, entonces marcaría al revés, si nosotros nos equivocamos y ponemos esto al revés, y está circulando corriente no pasa nada, solamente que nos marcará la aguja contrario, nos marcará negativo, lo que tenemos que hacer es voltear los cables, hasta que cuando esté mandando el alternador de aquí para acá, el amperímetro nos marque hacia positivo, ese es todo el trabajo de un amperímetro, va a medir la cantidad de amperios que va pasando del alternador a la batería, eso es todo el trabajo del amperímetro, si vamos rodando, vemos que la aguja se queda en cero, o un poquito menos de cero, eso nos indica que no está pasando corriente del alternador a la batería, debemos revisar el alternador, para instalarlo abrimos el hueco, puede ser en este que es original, pero puede ser también en el tablero, donde queramos, en una tabla, lo metemos, que es parejito, luego por la parte de atrás, él trae una pieza, que es para que la pongamos aquí, pero debe ser dieléctrico, no debe tener continuidad estos tornillos que pongo a pasar la corriente, con esta pieza, la que lo fija, debe quedar así como esto, esta es plástica, la piecita aquí que lo sujeta, listo, ya el reloj no se nos sale, y ahora lo que nos quedaría, serían los dos puntas, estas dos puntas, donde vamos a colocar el cable, este es número 12, le ponemos un terminal más o menos gruesito, que igual, ponemos uno ahí, le ponemos su arandelita, y el otro también, bueno, aquí tengo suficientes arandelas, puedo poner una arandela aquí, una aquí, y el bombillito, que es este, bombillito de muelita, agarra el negativo, en el carapacho, y el positivo es este cable, el positivo, el negativo lo agarra del carapacho, cuando entra aquí así, por esta barrieta, que está aquí de metal, y esta pieza la pegamos, le metemos un tierra también, voy a aprovechar, decirles algo, para que les sirva, aquí tenemos un reloj de temperatura, tiene ahí el simbolito de termómetro, tiene la escala de cero, cero y va subiendo, y está en grados centígrados, y en grados Fahrenheit, y la tubería si va, la reconocemos, porque lleva, esta es de protección, pero adentro va la tubería muy delgadita, termina, termina acá en este bulbo, que entra en la cerca, donde circula el agua, por aquí se usa la temperatura, y listo, y por aquí tengo un reloj, que es de presión de aceite, que es de 0 a 80 P6, también dice kilogramos por centímetro cúbico, pero también está en la escala de P6, que es la mayor, y supongamos que no la podemos identificar, porque no tenga el simbolito del aceite, bueno, se diferencia del agua, o nada de la temperatura, porque esta si se puede sacar, se puede desenroscar, tiene este tubito, ese tubito en caso que se rompa, bueno, lo podemos pegar con algo, y que sea hermético de aquí, hasta la otra punta, la otra punta es esta, que es la que va en la línea de aceite, bueno, igual tiene los mismos bombillitos, para indicador, bueno, suscríbase al canal, y nos estamos viendo, chao, que la pase bien,